Por culpa de la fama no puedo salir Estoy en el Maybach cruisin' Todas las mujeres encima de mí Don't know which one I'm choosin' No puedo ver por las luces Llenamos las filas en los clubes Quiero amor, I'm not Cupid No puedo salir, they lose it, uh Y es que todas quieren servir Desde que salí Que no se enchulara, yo se lo aprendí Hubiste volví Se lo di, me fui, dejó el revo por mí Ni se lo pedí Está puesta pa' mí Yo puesta pa'l green Y es que soy un hijepu Tengo una actitud Fumo violetita o fumo del blue No hay similitud, uh Todas quieren conmigo y te apague la luz, uh, uh Todas quieren conmigo, a no vas a ser tú Dos putas, ninguno tienen visa Todas quieren quitarme la camisa Una baby de Argentina que me pregunta ¿Cuándo sale ese 100 con el visa, uh? Sa-sa color freezer, uh Yo se lo di sin prisa, uh Que yo la pongo nerviosa y se mete debajo la frisa Pero eso no es na' Un besito y ya Yo no digo na' Que no es de así Mira pa' allá, uh Si ahora todas quieren de mí Tienen curiosidad, uh, uh Se tira el one cake con la camisa en la ciudad Si es que todas quieren servir Desde que salí Que no se enchulara, yo se lo aprendí Hubiste volví Se lo di, me fui, dejó el jebo por mí Ni se lo pedí Está puesta pa' mí Yo puesta pa'l dream Igual la baby zombie A veces show, a veces be A veces be A veces be A veces show Nunca se pecho por más que se lo di Solo estoy detrás del efectivo Suelto estar sin ver el recibo Más la mía Si te equivocas que ando en más drogas que estivo Una turola yo ni ensayo Yo soy como la primera lluvia de mayo Te echo la suerte y pa' siempre me lo callo Las flores exóticas de Pocotayo Despítame que soy pitcher Me rodea la papiche Complaciendo sus fetiches Como Caleb Ando a switche Y que me perdone Dios Por los corazones rotos Y todas las despedidas sin adiós Noche de entierro lo nuestro acabó Siempre en high store labor El tiempo fue que me robó todo el amor La baby chinga solo por la bola Y yo tengo el azúcar, le pongo el sabor Si es que todas quieren servir Desde que salí Que no se enchulara Yo se lo perdí Bubis Double D Se lo di Me fui Dejó el jebo por mí Ni se lo pedí Está puesta pa' mí Yo puesta pa' el dream Y es que soy un hijepu Tengo una actitud Fumo violetita o fumo del blue No hay similitud Uh Todas quieren conmigo Y que apague la luz Uh Uh Todas quieren conmigo A no va a ser tú Tú Nah Los verdaderos igual a granja Tú sabes, baby La abeja negra Y es mico Siiii Rrrrraaay Cala calor Ay, yo Mauro Uh-huh Yo Eu No Female No 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 ¡Gracias!